Vamos a preparar unas donas rellenas y vamos a necesitar media taza de agua tibia, una cucharada de levadura, una cucharada de azúcar y vamos a mezclar todo esto muy bien y vamos a dejar que la levadura duplique el tamaño. Vamos a necesitar una batidora y aquí tengo el bol de la batidora. Vamos a agregar media taza de azúcar, media cucharadita de sal, dos huevos grandes y seis cucharadas de mantequilla sin sal derretida. Aquí vamos a poner el tazón en la batidora y voy a poner el batidor plano. Voy a prender la batidora a una velocidad mediana. Voy a dejar que estos ingredientes se incorporen por tres minutos. Aquí ya pasaron los tres minutos. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla y aquí la levadura duplicó el tamaño. Vamos a apagar la batidora y vamos a agregar toda la levadura. Prendemos nuevamente la batidora a una velocidad baja. Una taza de leche tibia, cinco tazas de harina todo uso. Vamos a prender aquí la batidora a una velocidad baja. Vamos a agregar harina y vamos a agregar un poco de leche. Vamos a dejar que se mezcle y vamos a agregar más harina. Y agregamos más leche. Y agregamos más harina. Y seguimos el mismo proceso hasta que terminemos con la harina. ¡Gracias! Aquí le voy a agregar toda la harina. Y le vamos a agregar toda la leche. Vamos a tener la velocidad baja y lo vamos a dejar que se mezcle por un minuto. Y vamos a subir la velocidad a una velocidad alta y lo vamos a dejar que se mezcle por otro minuto. Aquí ya pasó el minuto. Vamos a parar la máquina. Si se fijan aquí, esta es la consistencia que queremos en la masa. Tiene una consistencia muy chiclosa. La vamos a poner en una mesa y le vamos a poner un poco de harina. Vamos a ponernos harina en la mano porque se pega mucho a las manos. Y vamos a amasarla por alrededor de 1 a 2 minutos. Esto no va a requerir mucho amasado porque la masa ya está lista. Simplemente vamos a juntarla y vamos a formar una bolita. Y si se fijan, no se me pega en las manos. No vamos a necesitar más harina. Simplemente le vamos a dar una forma circular. Aquí la vamos a poner en un traste y el traste ya está engrasado. La vamos a cubrir con un papel de plástico o con una toalla. Vamos a dejar esta masa reposar hasta que duplique el tamaño. Aquí vamos a preparar el relleno para las donas. Y aquí tengo esta bolsa o esta manga. La vamos a poner en un vaso. Y voy a agregar Nutella. La punta de las mangas pasteleras no las vamos a cortar hasta que las donas estén listas para rellenar. Y aquí vamos a sellar esta bolsa. Voy a agregar piña. Y vamos a sellar esta manga pastelera muy bien. Y las vamos a dejar reposar en el refrigerador hasta que las donas estén listas para rellenar. Vamos a necesitar una charola con una parrilla para las donas. Y moldes para cortar las donas. Yo voy a usar el molde tamaño 3 pulgadas. El tamaño de las donas es al gusto. Vamos a necesitar una charola con harina para poner las donas cuando las cortemos. Aquí tengo un sartén con aceite. Y tengo este termómetro que me indicará la temperatura del aceite de 325 grados Fahrenheit para cocinar las donas. Si no tienen este termómetro asegúrense que el aceite no esté muy caliente para que las donas no se quemen. Aquí vamos a poner un poco de harina en la mesa. Y la masa ya duplicó el tamaño. La vamos a poner en la mesa. Y vamos a aplanar la masa en la harina. Vamos a removerle el aire a la masa. Vamos a poner más harina en la mesa. Y vamos a necesitar un rodillo y vamos a ponerle al rodillo harina. Aquí vamos a aplanar la masa. Y vamos a usar el rodillo para ir aplanando la masa. Yo le voy a dar un gruesor a la masa de 2 pulgadas. Esto es opcional. Si ustedes quieren dejarlas más gruesas pueden hacerlo. Aquí vamos a seguir presionando. Lo largo de la masa es de 12 por 9 pulgadas. Aquí ya la masa está lista. Vamos a cortar las donas. Y vamos a ir presionando y damos una vuelta en círculo. Si se fijan aquí a plano y doy vuelta en círculo. Vamos a seguir aplanando. Si se les pega la masa en el molde pueden ponerle un poco de harina. Y esto facilitará que las donas no se vayan a pegar al molde. Esta receta de donas rinde para 25 donas de tamaño mediano. Y para 12 bolitas pequeñas. Y aquí ya terminé de hacer las donas tamaño regular. Yo aquí tengo este molde pequeñito. Voy a hacer bolitas de donas. Esto es opcional si lo quieren hacer. Vamos a ir presionando. Aquí vamos a poner las donas en la charola enharinada. Y las vamos a poner separadas. Para que cuando dupliquen el tamaño no se vayan a pegar. Las vamos a cubrir con una toalla. Y las vamos a dejar reposar por 20 minutos. Y aquí continuamos haciendo las bolitas de dona. Y cuando terminemos vamos a aplanar la masa. Vamos a poner un poco de harina en la mesa. Y vamos a usar el rodillo para aplanar la masa. Aquí nuevamente vamos a usar los moldes. Y cuando terminemos vamos a pasarlo a una charola enharinada. Para decorar las donas aquí tengo azúcar glas y azúcar regular con canela. Aquí las donas están listas. Ya duplicaron el tamaño. Y el aceite está listo. Está a 325 grados Fahrenheit. Aquí vamos a agregarle las donas. Y yo voy a agregar tres donas. Las vamos a dejar cocinar de dos a tres minutos. Vamos a voltearlas al minuto y medio. Y vamos a dejar que las donas tomen un color cafecito. Aquí vamos a voltear la otra dona. Y vamos a continuar poniendo más donas. Aquí voy a poner donas pequeñitas. Y vamos a dejar las donas pequeñitas cocinar de uno a dos minutos. O hasta que tomen un color dorado. Aquí voy a sacar las donas grandes. Ya están listas. Y vamos a continuar haciendo el mismo proceso hasta que terminemos con todas las donas. Aquí las donas pequeñas están listas. Las vamos a pasar en la canela con el azúcar. Y las vamos a dejar reposar en la charola. Aquí ya terminamos de preparar las donas. Fíjense como me quedaron las bolitas pequeñas. Y aquí vamos a usar un palito. O vamos a usar la punta de una cuchara. Y vamos a hacer un hoyo a las donas. Cuando tengamos el hoyo listo, vamos a cortar la punta de la manga pastelera. Y vamos a poner el relleno que tengamos. Y así está listo. Vamos a hacer otro hoyito en la dona. Y vamos a poner Nutella. Y así vamos a seguir rellenando las donas. Aquí voy a poner más piña. Y aquí opcional, si ustedes le quieren poner azúcar glas en la parte de arriba de las donas, pueden hacerlo. O las pueden envolver en azúcar con canela. Aquí vamos a probar las donas. Tengo una de Nutella y una de limón. Vamos a probar esta dona pequeñita. Está muy suave. Si se fijan, tiene una textura elástica. Así es como queremos que quede la dona. Aquí vamos a probar esta de rellena de limón. Y vamos a partirla. Y miren qué suavecita y qué rica está. Aquí voy a partir una que no tiene relleno. Para que se fijen cómo quedó la parte de adentro muy suavecita. Esta receta de donas es muy fácil de preparar. Y están muy suaves. Espero les guste este video. Deditos arriba. Hasta la próxima. Hasta la próxima.